Hola, hoy vamos a hacer un fogón, un hornillo de supervivencia con un bote de Nivea. Aquí podemos ver cómo funciona. La verdad es que va muy muy bien y es muy fácil de hacer. Vamos a ver que simplemente necesitaremos un bote de crema Nivea, de estos de toda la vida, vacío. Con un trozo de papel haremos una plantilla donde dibujaremos los puntitos donde tienen que ir los agujeros para que salga el fuego. Con un palillo iremos agujereando y ya está. Ahora lo colocamos encima del bote de la tapa y con un poquito de cinta aislante lo vamos a fijar para que no se mueva. De esta manera podremos marcar la tapa para posteriormente hacer los agujeros. Lo centramos bien. Bueno, ahora con un rotulador permanente vamos punteando, como ya los agujeros están hechos, pues la tinta pasará al otro lado. Como podemos ver ha quedado perfectamente. Ahora solo queda con un clavo y un martillo ir dándole poco a poco en cada uno de los puntos hasta atravesar la tapa y doblaremos un poquito. Ahí vemos como clavamos y doblamos un poquito. Bueno, ya está. Hecho todos los agujeros. Ahora con alcohol 96 grados del que se compra en farmacia. Abrimos, echamos un poquito. Realmente no hace falta echar mucho porque dura bastante, aunque parece que no. Un poquito que eche se da para bastante. Cerramos. Y ahora consiste en dejar un espacio abajo del bote para poder calentar el alcohol. El alcohol tiene que calentarse para así evaporarse. Y el vapor es lo que sale por los agujeros y es lo que prende. Bueno, vamos a apagar la luz. Y aquí vemos el hornillo fogón de alcohol con bote de Nivea. Va muy bien porque dentro, al estar vacío, podemos poner cerilla, los mecheros, lo que sea. Venga, hasta luego. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.